Perpetua Isaku Jesús continuaba con su rutina habitual. Al alba abandonaba el caserón de los Ebedeo y se perdía en las colinas próximas. Estuve a punto de seguirle un par de veces, pero la presencia del perro me contuvo. Juan Ebedeo y Pedro desobedecieron las instrucciones del maestro y, por la tarde, después del trabajo, se reunían con el pueblo en la playa de Zaidán y predicaban la buena nueva. Hablaban del reino invisible, del padre azul y, sobre todo, del Mesías, rampte de dientes. Roma decían tiene los días contados. Tuvieron escaso éxito. La gente solicitaba ver al maestro y demandaba prodigios como el de Cana o el de la curación masiva. Aburrido, y algo inquieto ante el retraso en la obtención de las necesarias muestras biológicas, me refugié en la observación del yam y redondee los estudios sobre vientos, algas y aves, iniciados anteriormente. En esos días soplaba el mar Avid, uno de los vientos más comunes en el mar de Tiberiades. Lo hacía en los meses de marzo y abril, periodo al que los judíos llamaban Nisan, y en septiembre y octubre, Tiri. Era un viento generalmente pacífico. Arrancaba en el Mediterráneo y desembocaba en el yam en la zona de Arbil y Migdel hacia la hora sexta, mediodía. Pero, en ocasiones, el mar Avid llegaba violento y superaba los 70 kilómetros a la hora. La tempestad, entonces, era segura. En los meses de septiembre y octubre se retrasaba. Y los pescadores lo veían llegar a partir de la nona, tres de la tarde. Pero los vientos verdaderamente criminales eran los quibelas. Aparecían entre junio y enero. Procedían del sur. Entraban por Tariquea y soplaban durante días, a razón de 100 kilómetros por hora, o más. El lago se cubría de espuma y de polvo del desierto. Nadie salía a pescar. La temperatura y la presión barométrica ascendían, situándose cerca de los 35 grados Celsius y por encima de los 1.015 milibares. Como decía el mayor, los hombres se cargaban de venganzas. Por último, estudié los vientos que llamaban zarquilla. Eran imprevisibles. Saltaban al yam desde los acantilados orientales. No eran tan destructores como el quibela. Las algas fueron otra de mis pasiones. En esos días marzo del año 28, el mar de Tiberiades se hallaba conquistado por la Peridinium Westii, un ejemplar esférico protozoario, grupo pirrofitas, que se multiplicaba con enorme rapidez. Entre febrero y abril podía alcanzar las 3.300 unidades por centímetro cúbico. Su principal alimento eran el fósforo y el nitrógeno. Se movían a gran velocidad, ocasionando atascos en las embarcaciones y, sobre todo, en las redes de pesca. Llegué a calcular una biomasa de 20.000 toneladas. Al amanecer subían a la superficie y ocupaban una lámina de 4 metros de espesor. El lago, entonces, se perfumaba con un típico olor a marisco. Los vientos, el calor y las algas atraían a miles de aves, la mayoría procedente del lago Ule, al norte. Y el yam cambiaba de color, del azul y plata pasaba al rojo y al violeta. Allí permanecían hasta finales de octubre. El pelícano y la garza púrpura eran las especies dominantes. Para los pescadores, los pelícanos eran un dolor de cabeza. Consumían hasta 5 kilos de pescado por día. Los perseguían con palos, piedras, fuego y veneno. Pero eran miles. No podían con ellos. Las cigüeñas blancas eran otra cosa. Aterrizaban también a miles y, en cuestión de días, limpiaban las orillas de toda suerte de serpientes, lagartos e insectos. Era una bendición de Yahvé, según los habitantes del lago. Las cigüeñas, en especial la ciconia ciconia, volaban en formación en, uve, causando admiración entre los pescadores. Al pasar las saludaban. Y al final del verano llegaban las inevitables gaviotas, procedentes del norte. Eran feas y carroñeras. Sumé más de 10.000 en el invierno del año 28. Las clasifiqué en plateadas, negras, pequeñas, y las originarias de los lagos. Lo ensuciaban todo. Eran odiosas. También dediqué largas horas a la observación de los escandalosos patos, muchos de ellos vestidos de camuflaje. De vez en cuando visitaba las casas de Pedro y de Felipe, muy próximas a la nuestra, como ya indiqué. Pedro tenía tres hijos. Se llamaban Fenicia, de ocho años, Tebar, frágil, de seis, porque siempre estaba enferma, y Telad, de meses, porque fue el tercero. Perpetua, la esposa, era una Galilea de fuerte carácter, de mirada inquisidora y enormes caderas. No estaba muy de acuerdo con la, loca aventura de seguir al maestro. Amata, la suegra, era una, anciana, de 45 años. Trabajaba y miraba. Esa era toda su vida. Felipe, el intendente, estaba casado con Saku, otra judía de armas tomar. En realidad, el discípulo vivía con sus alambiques y aceites esenciales. Pasaba más tiempo en el Mabada, su laboratorio, que en la casa. No tenían hijos, pero sí seis hermanos, de Felipe, todos solteros. Allí, en el laboratorio, pasé muchas horas. Pero la paz duró poco. Ruth. Fue una extraña sensación. Llegó el jueves, 20 de marzo, año 28 de nuestra era. Me hallaba con Felipe, experimentando con uno de sus aceites esenciales. De pronto no sé cómo ni por qué empecé a pensar en Ruth, la hermana pequeña del maestro, la que fue mi enamorada. La eché de menos. Y me dije, no es mala idea. Puedo ir a verla, ensayar los extractores, y algo más. Disponía de tiempo. El nuevo viaje a Jerusalén fue programado por Jesús para finales de ese mes de marzo. Dicho y hecho. Al amanecer del 21, viernes, emprendimos el viaje hacia Nazaret. Que Sil se mostró encantado. Nuevas aventuras. Cubrimos los 35 kilómetros sin tropiezos y en cinco cómodas horas. A la sexta, mediodía, divisamos, la blanca flor entre colinas. Todo era verdor. Todo era silencio. Y allí, recostadas en la ladera oriental del Nevi, distinguimos la treintena de casas blancas y cansadas que formaban la aldeíta de Nazaret. Los bosques, olivares y prometedores viñedos se extendían en todas direcciones. Que Sil arrimó el carro cubierto a la fuente del pueblo y yo salté a tierra, decidido a reencontrarme con María, la de las palomas, y con su familia. Debo aclararlo ahora, nunca estuve enamorado de Ruth. Me serví de ella. En realidad, jamás he sentido el amor, ni me interesa. Las órdenes eran lo importante. Y cumplí. María me recibió con cierta alegría, no mucha. El resto me ignoró, y yo a ellos. Mi objetivo era Ruth. La pelirroja, que en esos días acababa de cumplir 20 años, seguía igual, o peor. Era casi un vegetal. La oclusión arterial había desembocado en un infarto cerebral y todo se precipitó, estaba casi ciega, paralizada del lado derecho y envejecida. No podía hablar. Emitía sonidos confusos, babeaba constantemente y necesitaba ayuda para todo. No controlaba los esfínteres y se volvió agresiva. Los ojos verdes anteriormente bellísimos aparecían ahora casi cerrados. El olor a orina era sofocante. Creo que no supo quién era cuando acaricié sus manos. Oh sí. Era una ruina física y mental. Los tobillos parecían columnas. Eran azules. Y lo mismo sucedía con los brazos, igualmente inflamados. Suspiraba a cada rato, y lo hacía con desesperación. Sabía que se moría. Durante el día permanecía en el nivel inferior de la casa, recostada en las ánforas. María lloró en mi hombro, como tantas veces. No comprendía por qué su hijo no sanaba a Ruth. Lo hizo con más de seiscientas personas en Zaidán. La mujer me interrogó al respecto, pero no supe responder. Yo tampoco entendía gran cosa. Le hablé de la última gira por la Galilea, y de lo cerca que estuvimos de Nazaret. Sabía lo del leproso, en Irón, y volvieron las lágrimas. No comprendo. Repetía y repetía. No comprendo. El sábado, 22 de marzo, año 28, mientras la familia acudía a los servicios, en la sinagoga, me quedé al cuidado de Ruth. Estábamos solos. Fue la oportunidad que buscaba. Dispuse los extractores. El dispositivo cuyos datos técnicos no estoy autorizado a desvelar consistía en cuatro anillos huecos, de cobre, aparentemente normales, ajustados al calibre de los dedos de la mano derecha. El pulgar no era operativo. Bastaba con situarlos en contacto con la piel, y activarlos, para que los nanoimanes alojados en el interior procedieran a la succión de la sangre de la red de capilares. Podían ser utilizados uno a uno o en su conjunto. Decidí operar con los cuatro a la vez. Apliqué los, extractores, a la cara interna del codo izquierdo de la muchacha y activé los nanoimanes. Las túnicas externas de los capilares se abrieron y un flujo de 5 mililitros de sangre fue a parar al interior de los depósitos. El daño fue mínimo. Con ese volumen de sangre era más que suficiente para la extracción del ADN. En este caso, la presencia de leucocitos y plaquetas, trombocitos, era esencial. Ruth no reaccionó. La operación pudo durar cinco segundos. Misión cumplida. Pero, no sé por qué, caí en la tentación. Miré hacia la puerta. Seguíamos solos. Levanté la túnica de la joven y contemplé su cuerpo desnudo. No era ni la sombra de lo que fue. Los pechos, desmayados, eran pellejos. Solo se veían costillas. Había sido tan hermosa. Acaricié los pezones y ella emitió un profundo suspiro, pero continuó recostada en una de las ánforas. Fue entonces cuando reparé en el lienzo que cubría el pubis. Aparecía ensangrentado. Y pensé, óvulos. Era lo que Curtis había solicitado. Ruth tenía la menstruación. No lo dudé. Solté los nudos que sujetaban el paño a la cintura y lo guardé. Lo había conseguido. Después pasé la lámpara de aceite sobre el vello del sexo. Seguía siendo bellamente pelirrojo. Y recordé los hermosos días pasados a su lado. Ruth parecía dormida. Y caí de nuevo en la tentación. Como en los viejos tiempos, me dije. Deslicé los dedos sobre el clítoris y en el interior de la vagina y la acaricié con suavidad. Me llené de sangre, pero no importó. Y continué masturbándola. Lo hice a conciencia, sin miedo a ser sorprendido. Ella lo percibió y se estremeció una y otra vez. Sé que le proporcioné placer. Continué durante cinco intensos minutos. Ella gemía y, de pronto, lanzó un grito. Fue un largo orgasmo. Me sentí bien. Abandonamos Nazaret ese mismo sábado. Que si no hizo preguntas. El viaje de vuelta fue corto y silencioso. Objetivo logrado, por partida doble. Par 10. ¡Qué estúpido! Aquellos óvulos estaban muertos. Una, espada, en el cielo. El 24 de marzo, lunes, entramos en Zaidán. Había novedades. Poco antes el viernes, 21, Jesús se trasladó a Tiberiades en la única compañía de los Zebedeo. Objetivo, reunirse con los seguidores del maestro en la referida ciudad ribereña. Felipe me puso al corriente. Celebraron dos reuniones. En ambas, el rabí habló del reino invisible y alado, del bondadoso ABB y del espléndido futuro que nos aguarda tras la muerte. Entre los seguidores y esto me pareció interesante se encontraban los parientes de Chusa, uno de los funcionarios de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. De hecho, las enseñanzas tuvieron lugar en la casa de Chusa y Juana, su esposa. Esta última según Lucas, 8, 1 a 4, había sido curada por el Galileo. Felipe no sabía nada de dicha sanación. Tomé el asunto con precaución. Lucas, el evangelista, como se ha visto, y seguiremos viendo, no era de fiar. Chusa y Juana eran devotos del hijo del hombre. Compartían la filosofía del rabí sobre la inmortalidad del alma. Y fue Chusa, en su calidad de administrador, quien informó a Antipas sobre el reino invisible que predicaba Jesús. Chusa lo dejó claro, ese reino no es político. Esto, al parecer, tranquilizó a Herodes, hasta cierto punto. Pero Antipas era un sujeto vil y despreciable, como yo. No podía fiarme. Jesús lo llamó, Chacal, y tenía toda la razón. Felipe hizo un comentario acertado, aún así, aún conociendo la bajeza moral de Antipas, el contacto con Chusa puede ser útil. Y el intendente habló también de otro asunto, menos positivo. Entre los consejeros y funcionarios al servicio de Antipas contó una decena había gente que odiaba al maestro. Eran esbirros del gran Sanedrín y de las castas sacerdotales. Eran realmente peligrosos. Y la intuición volvió a susurrar, peligro. Estos sujetos estaban al tanto de los pasos del Galileo y de sus prodigios. Lo vi en la última gira de predicación por la Galilea. Algunos de los confidentes que lo acompañaban podían estar al servicio de estos funcionarios. Tenía que extremar las precauciones. En la segunda reunión con los creyentes de Tibería de celebrada el sábado, 22 de marzo, sucedió algo asombroso. Lo contó Juan Cebedeo. A eso de la sexta, mediodía, se presentó en el cielo azul una gran luz. Tenía forma de espada, según los testigos. Fue vista por miles de personas. Allí permaneció hasta el atardecer. Kecil y yo, de vuelta al jam, no la vimos por poco. La gente reaccionó de diferente forma. Unos se maravillaban y aseguraban que se trataba de un mercaba o carro volante, mencionados en las sagradas escrituras. En ellos volaban los ángeles de Yahvé. Otros se lamentaban y cubrían las cabezas con ceniza, gritando que estaban ante una señal de los cielos. Algo terrible se aproximaba. Probablemente, ambas opiniones eran acertadas. Y recordé otras luces imposibles, observadas a lo largo de nuestras aventuras en la Palestina de Jesús. Una de ellas me impresionó vivamente. El mayor lo cuenta con detalle. Sucedió el 7 de abril del año 30 sobre la ciudad de Jerusalén, cuando el maestro agonizaba en la cruz. Un objeto en forma de disco se interpuso entre el sol y la mencionada ciudad, provocando unas tinieblas parciales. La nave de eso no tengo la menor duda se hallaba tripulada y se movía en sincronicidad con la Tierra y el Sol. Calculé que medía 1.757,9096 metros. Al estudiar la cifra, a la luz de la Kábala, quedé maravillado. Al reducir 1.757,9096 a dos dígitos 44, el resultado equivale a, sangre, tristeza en lo alto y silencio. En Kábala, sangre, además, tiene el mismo valor numérico que, agua que habla. Sí, ese día hubo mucha sangre, mucha tristeza, en la Tierra y en lo alto, y mucho silencio, demasiado. El número 44, reducido a un solo dígito 8, simboliza, amor, y, quedar conmovido. Ese fue el balance de lo registrado en el Gólgota. Sí, la magia de la Kábala. Mangus y Corax. El sábado, 29 de marzo, año 28, Jesús se retiró temprano a las colinas. Y hacia la nona, 3 de la tarde, noté cierta agitación en la aldea. En esos momentos, que sí limpiaba el y yo cepillaba a uno de los yumentos. Vimos a Felipe. Salió de su casa y, a la carrera, sin mediar palabra, hizo señas para que le siguiera. Dejé a Lonagro y me fui tras el intendente. Kecil se quedó con la boca abierta, aunque ya estaba acostumbrado a estas agitaciones. Al entrar en el caserón de los Ebedeo, los discípulos rodeaban a dos individuos. Uno era alto, gordísimo y con los ojos maquillados en rojo. El pelo corto chirriaba, lo llevaba teñido en un rubio casi platino. Vestía una túnica blanca, hasta los tobillos, y unas filacterias negras en la frente y en el brazo izquierdo. Aquellos pequeños estuches de cuero, que contenían trozos de pergamino con diferentes oraciones y frases de las sagradas escrituras, siempre me causaron risa. Era una ridiculez. Felipe me informó. Se trataba de Yehuda Benjolí, el archisinagogo de Nahum. Presidía la sinagoga. Era prestamista, dueño de medio pueblo y miembro activo de la hermandad de los fariseos. Al otro lo llamaban ripaz, pisotear, porque era capaz de vender a su madre por dinero. Su verdadero nombre era Tarfón. Rondaría los 60 años. Era funcionario de la sinagoga, verdugo, responsable de la limpieza y confidente de Jolí. En suma, dos individuos poco recomendables. Jolí se dirigía al jefe de los íntimos. Andrés y el resto escuchaban con atención. Mangus, uno de los centuriones de la fortaleza romana en Nahum explicó el archisinagogo, me ha visitado y ha rogado que me ponga en contacto con vuestro rabí. Salomé y las hijas se empujaban unas a otras, tratando de oír. Tiene un ayudante enfermo, prosiguió Jolí, muy enfermo. Quiere, necesita, que Jesús lo cure. Andrés preguntó, ¿qué le ocurre? Fiebres malignas repuso Tarfón. Imaginé que podría tratarse de malaria. Felipe me lo confirmó al día siguiente, porque el centurión no ha acudido directamente al maestro. Se interesó Juan Cebedeo. Mangus sabe dónde vivimos. Jolí se encogió de hombros. No sabía o no quiso responder. Pero Tarfón sí lo hizo, pensó que éramos amigos del carpintero. Y río la estúpida gracia. Todos lo miraron con desprecio. Obviamente, los responsables de la sinagoga de Nahum no eran amigos del rabí, y pronto lo demostrarían. Tuvieron que esperar. Como dije, el galileo no se encontraba en el caserón. Y Salomé, la dueña de la casa, y las hijas se desvivieron por atender a los, ilustres, visitantes. Jolí y Tarfón fueron a sentarse en la, tercera casa. Allí tomaron vino caliente y pastelitos de olivas negras, deliciosos. Una hora después hacia la décima, cuatro de la tarde, se presentó el maestro. Presentaba el rostro lleno de luz. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué era lo que ocurría en esos retiros, en las colinas? Tenía que averiguarlo. Jesús recibió a los responsables de la sinagoga con una gran sonrisa. Se besaron en las mejillas y volvieron a sentarse. Jolí terminó con los pastelitos y con el vino. Y repitió el recado de Mangus, el centurión romano. El ayudante era un opcio, una especie de sargento. Lo llamaban corax. Maestro, por favor, acude a la fortaleza suplicó el archisinagogo. Mangus te necesita, ¿por qué? Preguntó el rabí. Su ayudante se muere, replicó Jolí. El centurión ha financiado parte de la construcción de nuestra sinagoga. Le debemos mucho. El maestro no lo pensó. Y contestó con decisión, vamos. Y nos encaminamos hacia Nahum. Los discípulos se frotaban las manos. Y repetían, felices, milagro a la vista. Por el camino se unieron otros curiosos. Al alcanzar la fortaleza romana ubicada al norte de Nahum, éramos treinta personas. Demasiada gente, pensé. Podían faltar unos treinta minutos para el ocaso. Ese día, el sol dio el portazo a las diecisiete horas y cuarenta y ocho minutos. Mateo y Lucas oyeron campanas. Lo que me dispongo a describir es importante para entender lo que sucedió ese sábado, 29 de marzo del año 28. En aquel tiempo, los soldados romanos destacados fuera de su patria tenían la costumbre de vivir en cuarteles o fortalezas a las que llamaban castra praetoria. De acuerdo con Polivio, estos, castrous, eran la patria ausente, las trincheras, la casa, y el lugar donde conservaban sus ídolos, los penates. Salvo en caso de guerra, las legiones y sus cohortes residían en lugares concretos y fijos, castra estativa o staschens. Insisto, salvo en caso de guerra, los legionarios romanos vivían en cuarteles o campamentos. Estaba prohibido que se alojaran en casas particulares. Dicho esto, pasemos a los hechos. La guarnición romana de Nahum no se hallaba fuera de la ciudad. Las tropas tampoco se alojaban en las casas de los civiles, lo que llamaban Militare Hospitium y que el Código de Justiniano calificaría más tarde de metata. Esta cohorte del tipo quingenaria, entre 500 y 600 hombres, se encontraba concentrada en una sólida construcción, en la zona norte de la ciudad. Se trataba de un viejo palacio, acondicionado a las necesidades de los militares. Y, como digo, hacia allí nos dirigimos. La fortaleza nos recibió negra y desconfiada. En el centro del muro frontal, de cinco metros de altura, habían practicado un portalón de hierro de doble hoja. Tres sentinelas montaban guardia. Uno de ellos, al ver al apretado grupo, caminó hacia nosotros. Eran mercenarios, es decir, tropas auxiliares. Generalmente, sirios, egipcios, tracios o galos. Vestían el habitual traje de campaña, cota trenzada con mallas de hierro enfundada como si fuera una túnica corta, hasta la mitad del muslo. Esta coraza se hallaba en contacto directo con un jubón de cuero. Todo ello descansaba, a su vez, sobre una túnica roja de mangas cortas y por encima de las rodillas. Completaba el atuendo un cinturón de cuero ancho adornado con infinidad de cabezas de clavos. La temida espada el Gladius Hispanicus, de medio metro de longitud y doble filo, colgaba en el costado derecho, envainada en una funda de madera y bronce. En el costado opuesto aparecía la semispata, un puñal igualmente temible. Apoyados en el muro descansaban los escudos rojos y rectangulares, así como las jabalinas o pilum, de dos metros de longitud. Los cascos, sin viseras, eran espectaculares. Cada sentinela lucía en lo alto un penacho de plumas rojas de un codo de altura, casi medio metro. La presencia de estas plumas obedecía a una razón de orden psicológico. El adorno proporcionaba al soldado una altura excepcional, que terminaba atemorizando al enemigo. Hay que recordar que la talla mínima para ingresar en la legión era de 1,72 metros. Se trataba, en efecto, de una escubiae, una guardia de día. Jolie, el archisinagogo, explicó al sentinela la razón de nuestra presencia frente a la fortaleza. Deseaba hablar con Mangus, el centurión. El soldado medio entendió y dedicó unos segundos a inspeccionar a los allí congregados. Después ordenó que esperásemos. Y se perdió en el interior del cuartel. Al poco reapareció en la puerta. Lo acompañaba un opcio, una suerte de suboficial o sargento al servicio siempre de un centurión. Mandaban pequeños grupos de tropa y descargaban al centurión de labores administrativas, instrucción militar, nombramiento de guardias, etc. Eran elegidos por su valentía y honradez. Festo explica que los llamaban abschens porque eran elegidos por los centuriones, optare. Los había de infantería y de caballería. El tipo lucía cinco medallas de oro en el pecho. Eran las palerae, concedidas por la audacia y el valor en la batalla. El sentinela señaló a Jolie y el opcio se aproximó al archisinagogo, interrogándolo sobre el motivo de aquella inusual concentración de gente frente a la guarnición. El tono no era cordial. Y el jefe de la sinagoga repitió la cantilena, visiblemente asqueado ante la presencia del suboficial. Jolie era un maldito y recalcitrante nacionalista. El opcio no contestó. Y se limitó a pasear por delante del grupo, inspeccionándonos. Dos soldados lo escoltaban a corta distancia. Y, de pronto, uno de los mercenarios fue a descubrir la espada que ocultaba Juan Cebedeo bajo el manto. Caminó hasta el sargento y le susurró algo al oído. El opcio regresó, se situó frente al Cebedeo y comprobó lo anunciado por el soldado. Otro mercenario fue a destapar los gladios que escondían el Iscariote y Simón, el celota. Los sentinelas prendieron varias antorchas y las anclaron en los muros, a uno y otro lado del portalón. La presencia de las espadas no gustó al suboficial, pero no preguntó. El uso de armas no estaba prohibido en la Palestina de Jesús, pero, sin duda, puso en alerta a los romanos. En esos momentos, al descubrir la espada que escondía el celota, el suboficial solicitó una tea. La paseó frente al rostro del discípulo y sonrió, cínico. Después bramó, tú eres Simón, al que llaman el celota, un maldito guerrillero. Simón no dijo nada. Se limitó a bajar la mirada. El silencio nos aplastó. ¿Qué podía suceder? El opcio dio media vuelta y se dirigió al portalón. Cuando estaba a punto de entrar en la fortaleza, se volvió y, dirigiéndose al archisinagogo, gritó en un pésimo arameo, consultaré, yo. Tú esperar. Y, ante el asombro general, la doble puerta de hierro fue cerrada. Oímos el chirriar de los cerrojos. Mal asunto, me dije. Así pasó más de media hora. Y empezó a oscurecer. El maestro no hizo comentario alguno. Se hallaba impasible. Jolí, en cambio, escupía maldiciones contra los kitim, romanos. No conseguía entender. Mangus los había visitado en la sinagoga y solicitado la curación de su opcio o ayudante. ¿A qué venía tanta desconfianza? Finalmente se abrió la puerta y apareció el suboficial. Traía una tablilla encerada en las manos. Cinco soldados tomaron posiciones en el portalón y otros cinco rodearon al opcio. Aquello era muy raro. El sargento se situó frente a Jolí y procedió a leer el contenido de la tablilla, Señor, no te molestes en entrar. El opcio comprendió que no estaba leyendo el mensaje a la persona indicada por Mangus y detuvo la lectura. Buscó con la mirada y terminó preguntando, ¿Quién es Jesús, carpintero? El maestro respondió y el opcio caminó hasta él. Alzó de nuevo la tablilla y explicó, esto dice Mangus, centurión. Y leyó, Señor, no te molestes en entrar a la fortaleza, pues no soy digno. Sé que puedes decir una palabra y mi siervo sanará. Silencio. El opcio miró a Jesús y esperó una respuesta. ¿Cuál es palabra? Preguntó el suboficial. Qué extraño. Lo que estaba viendo y oyendo no coincidía con lo leído en los textos evangélicos. Y empecé a comprender. Éramos treinta personas algunas armadas solicitando entrar en una guarnición romana, el ejército invasor. El ingreso en estos cuarteles, como dije, estaba rigurosamente prohibido a los civiles, especialmente durante la noche. Sólo era posible con una orden escrita. Para colmo, el opcio había reconocido a Simón, un celota en activo, un terrorista. Lo vi claro. Mangus intentó evitar problemas. Y envió al opcio con un mensaje. Ante mi sorpresa, Jesús se volvió hacia los suyos y comentó con ironía, cuánta fe la de este pagano. Y, sin más, dio media vuelta y se alejó de la guarnición. Allí quedó el suboficial, con la tablilla en las manos y cara de idiota. Todos se dispersaron. Yo permanecí unos minutos frente al portalón, ciertamente confuso. Lo leído en Mateo, 8, y Lucas, 7, era diferente. El primero dice textualmente, Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, vete, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, Anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Falsedad tras falsedad. Mi conclusión es que Mateo que estaba presente no pudo escribir este cúmulo de despropósitos. Fue otro Icedor, su discípulo, quien metió la mano y la pezuña. El centurión no se entrevistó con Jesús, en realidad, nunca hablaron. Fueron Jolí y Tarfón los que le recibieron en la sinagoga. El incauto Lucas asegura que caminaron hasta la casa del oficial romano. Igualmente falso, y tampoco lo seguía una muchedumbre. El opcio me dio la espalda y caminó hacia el portalón. Fue en esos instantes cuando nos sorprendió aquel relámpago azul, idéntico al que había presenciado en Irón. Tampoco hubo trueno. Duración, alrededor de ocho segundos, una barbaridad. Podían ser las 18 horas, primera vigilia de la noche. El suboficial, los sentinelas y yo miramos al cielo. ¡Qué extraño! No había nubes. Las primeras estrellas llegaban blancas y con prisas. Tomaron posiciones y miraron, atónitas. ¿Qué estaba pasando? No esperé. Yo sabía qué sucedía. Y salía la carrera hacia Zaidán. Al día siguiente circularon dos noticias por el lago. Que sí la acudió a Nahum y las confirmó. La primera hablaba de la curación del ayudante del centurión. Las fiebres malignas habían desaparecido. Felipe mostró sus dudas. Volvía a repetirse el caso de la malaria. El segundo rumor fue más interesante. Mangus, el centurión, de la clase prior, había recuperado súbitamente el habla. Al parecer, según contaba Hazón en sus diarios, este veterano soldado padecía un mal incurable cáncer de garganta. Que le impedía hablar con normalidad. Su voz era cavernosa y arrastrada. En suma, no fue una, sino dos, las sanaciones registradas esa tarde noche del sábado, 29 de marzo, año 28, en la ciudad de Nahum. La presencia del relámpago azul fue determinante. Amida. Al día siguiente, domingo, 30 de marzo del año 28, partimos hacia Jerusalén. Jesús deseaba celebrar la fiesta de la Pascua en la llamada, Ciudad Santa. Pregunté, pero nadie conocía la duración de aquel viaje. Abandonamos Aidan al amanecer, cinco horas y veintisiete minutos. Jesús se colocó en cabeza, con sal, después los íntimos y, finalmente, Felipe, con un carro cubierto bien surtido. La chipriota, recién pintada, fue amarrada al ride. Bartolomé hizo el viaje en nuestro carro. Había hecho amistad con que Sil y al siervo le divertían sus historias. Empezaba a estar preocupado. Necesitaba más muestras biológicas, en especial del Galileo. Pero ¿cómo conseguirlas? No veía el momento. Descendimos sin prisas por la margen izquierda del río Jordán. El tiempo era apacible, con nubes altas y deshilachadas, poco comprometedoras. En total, cuarenta y ocho kilómetros. Todo fue bien sin banderas hasta que alcanzamos la milenaria ciudad de Jericó. Era el 31 de marzo, año 28. Acampamos junto a las murallas. Unos sillares casi amarillos, enormes, de veinte y treinta toneladas, nos protegieron. Eran murallas poderosas, de cincuenta pies de altura y casi veinte metros de espesor. Al anochecer cerraban las puertas. La ciudad se acurrucaba en el interior, formando un óvalo de casi diez estadios, 1.850 metros. Alrededor de Jericó todo eran plantaciones de bálsamo y palmeras. Miles de palmeras. Y, más allá, el desierto, rojo y sediento. Fuera de las murallas se alzaba uno de los palacios de invierno de Antipas. Y en uno de los picachos próximos, la torre fortaleza de Cipros, en honor a la madre de Herodes el Grande. Los Fela entraban y salían sin cesar de la ciudad y, como era de esperar, preguntaban quiénes éramos. Y la noticia se filtró, éramos el séquito de Jesús, el carpintero y constructor de barcos de Nahum, el, hacedor de maravillas, el que convirtió el agua en vino en Caná, el sanador, el Mesías prometido. Y empezó a llegar gente. Al atardecer sumé más de mil. Pero, de momento, nos dejaron en paz. Andrés se reunió con el maestro y mostró su inquietud. ¿Qué debían hacer? Huíamos de nuevo. Escapábamos hacia Jerusalén amparados en la oscuridad. El Galileo solicitó calma. Por la mañana hablaría a la multitud. Y así terminó la jornada. Yo activé la conexión con la cuna, y di y recibí novedades. Esa noche, Sitio y Haru, el negro tatuado, se despidieron del hijo del hombre y de los íntimos. Habían tomado la decisión de viajar a Egipto. Ahora dijeron la esperanza va con nosotros. A la mañana siguiente los vi alejarse hacia el sur. Tal y como prometió, a primera hora del 1 de abril, año 28, Jesús tomó su naranja y dirigió unas palabras a la muchedumbre. Andrés, el jefe de los doce, fue muy claro, Rabí le dijo, esta gente solo busca diversión y espectáculo. Desean que los cures, y poco más. No deberías perder el tiempo con ellos. Pero el maestro, solicitó, aprovechó la ocasión para, refrescar la memoria de los dormidos, como los llamaba. Y anunció un mundo mejor en los cielos, tras la muerte, un padre azul benéfico y amoroso, que nada tenía que ver con el viejo y vengativo Yahvé, y la realidad del alma, inmortal por naturaleza, regalo de ese padre de los cielos. Permanecí un rato cerca del Rabí y contemplé las caras de la muchedumbre. Casi todos eran fela, campesinos. Nadie parecía comprender las palabras de Jesús. Todos reclamaban un prodigio. Algunos apuntaban hacia el cielo y solicitaban pan. Otros se reían con descaro e interrumpían al Galileo con sus despropósitos y risotadas. Pero Jesús, impasible, hablaba y hablaba. Asqueado, regresé a la cocina de campaña con Felipe, los gemelos y la chipriota. Allí encontré a Judas Iscariote. Bebía leche caliente. No hablaba con nadie, según su costumbre. Al rato vi aproximarse a Andrés. Yo me hallaba en plena limpieza de los cacharros. Lo acompañaban dos mujeres. Una era una anciana. La otra era más joven. No conocía a ninguna de las dos. Se detuvieron a corta distancia y Andrés señaló hacia nosotros. Después regresó con el maestro y la multitud. Las mujeres alcanzaron la cocina y la anciana, al descubrir a Judas, abrió los brazos y corrió hacia él, al tiempo que gritaba, hijo, hijo mío. Entonces recordé los diarios del mayor. Aquella mujer era idéntica a la descrita por Jasón. Era Amida, la madre del Iscariote. Podía rondar los 70 años. Tenía la mirada azul dulcísima y el rostro cubierto de pecas. La familia de Judas vivía en Jerico. Su padre, Simón, era un rico comerciante. Pero, cuando el Iscariote se unió al grupo de Yeoanan, la familia lo desheredó. Según Jasón, cuando Amida contaba 40 años de edad, llegó a la ciudad un extraño caldeo, un adivino. Y vaticinó que Amida daría a luz a un hijo, que moriría antes que su padre. Lo llamó, el hombre del cáliz. Judas nació a los nueve meses de la predicción, en el mes de Sibán, junio, del año menos cuatro. El padre consideró que no era hijo suyo y sí del maldito caldeo y despreció a Judas y a la madre. Fue, en definitiva, un niño rechazado por el padre y mimado por la madre. Creció en la más absoluta soledad. Era tímido y desconfiado. A los ocho años fue violado por una patrulla romana. De ahí su odio hacia los Kitim. Pero el Iscariote, al reconocer a su madre, le dio la espalda y continuó bebiendo en el tazón de barro. La mujer, desolada, se detuvo, bajó los brazos y cayó de rodillas. Y empezó a gemir y a suplicar. Judas, mi querido niño. La mujer joven corrió hacia Amida y trató de consolarla. Felipe se percató de la situación, tomó un poco de agua y se la ofreció a la madre de Judas. Amida no pudo beber. Estaba rota. Y siguió suplicando y llorando. El Iscariote terminó alzándose, dejó el cuenco en la mesa y se alejó, ignorando a la madre. Y al pasar cerca de Sal amarrado a una de las tiendas, el perro gruñó, enseñándole los dientes. En esta ocasión, Sal tenía toda la razón. Judas, entonces, se revolvió y pateó a Sal en la cara. El pobre animal lloró de dolor. Y el Iscariote se perdió en su tienda. Sí, Judas era un miserable, como yo. Getsemaní. Calculé que los relojes de la cuna, podían marcar las 4 de la tarde cuando alcanzamos la aldea de Betania. Era viernes, 2 de abril del año 28 de nuestra era. Betania, no confundir con la Betania del Jordán, era una población de escasos mil habitantes. Las casas eran cuadradas, casi todas de dos plantas, con las fachadas de piedra azul. Las calles eran un permanente barrizal. Pero estoy olvidando algo importante. Al partir de Jerico, la muchedumbre que se había instalado al pie de las murallas o que rodeaba el campamento del maestro se movilizó como por arte de magia. Y siguió al grupo de Jesús a cierta distancia. Calculé unas 2.000 personas. Los discípulos discutían. Todo era confusión y suposiciones. El rabí, en cabeza, según su costumbre, no participó en las polémicas. Pedro, Juan Cebedeo, Simón el Celota y el Iscariote eran defensores declarados de la multitud. Eso representaba poder y prestigio, decían. El maestro volvía a ser el que todos deseaban, el mago, el hacedor de maravillas, el príncipe que conduciría a los ejércitos a la victoria contra Roma. Andrés, Tomás, Mateo, Leví y el oso de Caná mostraban sus dudas. Las multitudes siempre eran fuente de problemas. Lo habían experimentado en Irón. Andrés solicitó templanza. Debían estar atentos y, sobre todo, proteger la integridad física del Galileo. Juan Cebedeo, eufórico, terminó cantando. Lázaro y las hermanas Marta y María recibieron al grupo con sorpresa, no lo esperaban, y con entusiasmo. Eran amigos desde la infancia. Lázaro era un hombre joven, relativamente. Tenía 40 años. Me llamaron la atención su piel macilenta, las pronunciadas ojeras y la mirada triste y perdida. Parecía enfermo. Las hermanas eran hermosas y deseables. Marta a la que llamaban la, señora, se ocupaba de la dirección de la hacienda. Eran ricos. Su padre les había dejado extensos olivares y viñedos, así como la casa en la que vivían y otras propiedades en Jerusalén y en la vecina Betfagé, la aldea de los sacerdotes. Marta era mayor que su hermano, pero se conservaba muy bien. Tenía los pechos altos y la sonrisa dispuesta. Un hilo de oro sujetaba los dientes postizos. No era muy alta, alrededor de unas 60 metros, más o menos como Lázaro. El cabello era negro y largo, como su mirada. María era otra historia. Parecía una adolescente. Era coqueta, desenvuelta y curiosa. Le gustaba llevar el cabello suelto, aunque la hermana la reprendía. Las mujeres decentes según la tradición judía debían presentarse en público con el pelo recogido. Lo contrario era el símbolo de prostitución. En María todo era pequeño y delicado. Entramos en la hacienda y el gentío, poco a poco, fue instalándose frente a la reja que servía de puerta principal. Andrés salía al jardín, observaba a las dos mil personas y regresaba al interior de la casa, visiblemente preocupado. No se equivocó. Al poco, algunos individuos más impacientes que el resto empezaron a reclamar la presencia de Jesús. Gritaban su nombre. Exigían que curase a los enfermos. Allí, a simple vista, había ciegos, paralíticos, cojos y qué sé yo. Los íntimos cuchicheaban. Algunos como Juan Cebedeo se frotaban las manos. Aquello funcionaba. Jesús era un líder. Jesús era el Mesías que todos necesitaban. Rompería los dientes de los Kitim, los arrojaría al mar. Otros discípulos consultaron con Lázaro. En caso de necesidad, ¿por dónde huir? Lázaro trató de tranquilizarlos. Imposible. Los nervios se desataron. Algunos seguidores animándose unos a otros intentaron saltar la reja. La servidumbre tuvo que utilizar palos y agua hirviendo. Los gritos de dolor se mezclaron con las maldiciones. Y la muchedumbre empezó a lanzar piedras contra la casa. Cerraron las puertas y montaron guardia en el jardín. Andrés consultó con Lázaro y con el rabí. Aquello tenía mala pinta. La historia volvía a repetirse, aunque ahora se hallaban frente a un grupo más violento. Decenas de hombres, mujeres y niños terminaron apretándose de nuevo al otro lado de la reja. Suplicaban, extendían los brazos, lloraban, exigían, amenazaban con incendiar la casa. Andrés, pálido, actuó con decisión. Y una vez oscurecido siendo casi las 18 horas, Jesús y los íntimos caminaron hasta el fondo de la finca. Allí, junto a una gran muela de molino que cerraba la tumba familiar, el maestro y el resto se despidieron de Lázaro. Y huimos por una puerta lateral, amparados por la noche. Destino, la ladera oeste del Monte de las Aceitunas, también conocido como Monte de los Olivos. Según Felipe mi informante, el huerto al que fuimos a parar, llamado Getsemaní, era propiedad de un fariseo, seguidor del maestro, Simón el leproso. Quecil, Sal y la chipriota se quedaron en la hacienda de Lázaro. Getsemaní era un olivar de menguadas dimensiones, todo el cercado por un murete de piedra de un metro de altura. Allí permanecimos tres semanas. Felipe y los gemelos plantaron las tiendas de campaña y el resto encendió un fuego y siguió discutiendo. Jesús escuchó en silencio durante más de una hora. ¿Qué debían hacer? Cenaron y, finalmente, el maestro fue claro y rotundo, nada de predicar en público, de momento. De vez en cuando bajábamos a la casa de Lázaro, siempre a escondidas y durante la noche, o paseábamos por la Ciudad Santa. Abner, el pequeño gran hombre. Durante aquellos días, el galileo se mostró especialmente cauto. No deseaba problemas. El gentío que se concentraba frente a la casa de Lázaro, en Betania, terminó dispersándose. Nadie sabía dónde se ocultaba el rabí de Galilea. Pero la paz duró poco. El domingo, 4 de abril, año 28, recibimos una visita especial. Abner, el que fuera segundo de Geoanan, se presentó en el campamento de Getsemaní. Lo acompañaban los doce seguidores del Bautista con los que habíamos compartido la última gira por la Galilea. Abner era samaritano, pequeño de estatura, apenas unas 50 metros, pero de talante aguerrido. Lo llamaban Ari, el león, y también Adam Alak, hombre suerte, porque cambiaba todo lo que tocaba o miraba. Pura superstición. Era contratado para asuntos inverosímiles. Por ejemplo, permanecer en una vivienda hasta que desapareciera el mal de ojo. Por ejemplo, acariciar a un animal hasta que se volviera manso. Había vivido en Sebaste, en Samaría, pero, al conocer al Bautista, lo dejó todo y se unió al predicador. Eso fue en el mes de Edor, marzo, del año 25. La muerte de Geoanan fue un duro golpe para el pequeño gran hombre. Pero, al saber de los prodigios del maestro, decidió llegar hasta él e informarse. Su aspecto como relató Hazón en sus diarios era repulsivo. Padecía una grave periodontitis, con la pérdida de casi todos los dientes. Era un esqueleto andante, con las uñas siempre negras, largas y descuidadas. Los piojos se lo comían. Se pasaba el día rascándose la sucia y enredada cabellera. Para colmo, la voz parecía una flauta. Sin embargo, todo el mundo le quería. Era comprensivo, dulce y de extrema amabilidad. Pues bien, tras los saludos de rigor, Abner y los suyos se sentaron en torno a la hoguera. Andrés y el resto los acompañaron. Solo Felipe y los gemelos permanecieron al margen, ocupados en la cocina. El maestro, inteligentemente, se ausentó de Getsemaní. No regresaría hasta la puesta de sol. No supimos a qué lugar se dirigió. Pedro. Imaginamos que se perdió en las colinas que rodeaban Jerusalén, o quizá visitó la hacienda de Lázaro. Pedro se mostró nervioso. No le gustaba que el rabí permaneciera solo. Pero la orden de Jesús fue clara, debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Punto final. Eso significaba que nadie debía escoltarle. Yo me senté cerca y escuché las conversaciones de los 21. En realidad, más que conversaciones, disputas. Agrias disputas. Los discípulos de Jesús y del difunto Yeoanan hablaron de muchos asuntos. Empezaron por temas poco trascendentes. Debían bautizar. Los seguidores del bautista lo defendían a ultranza. Era clave, aseguraban. Era el reconocimiento del arrepentimiento previo. Para los íntimos del Galileo, el bautismo no era prioritario. Después pasaron al ayuno y a la necesaria penitencia. Jesús no era partidario de ninguno de los dos asuntos. Según sus palabras, el ayuno no tenía nada que ver con el padre azul y mucho menos el castigo corporal. Pero los seguidores de Yeoanan no aceptaron la postura de los íntimos. Y los ánimos se fueron incendiando. Unos levantaban la voz y los otros gritaban por encima de los primeros. Se alzaron y se amenazaron. Los insultos menudearon. Juan Cebedeo arrojaba fuego por los ojos y maldecía sin piedad. Andrés y Abner tuvieron que intervenir más de una y más de dos veces. Pero la mediación tenía escaso éxito. Y al plantear el asunto capital era Jesús el Mesías prometido. De las voces y los insultos se pasó, lamentablemente, al cuerpo a cuerpo. Fue vergonzoso. Abner y los suyos defendían que el verdadero Mesías había sido Yeoanan. Jesús era un intruso y un aprovechado. Juan Cebedeo la emprendió a patadas con los seguidores del Bautista y la pelea se generalizó. Rodaron por el suelo. Pedro se quemó en la hoguera y casi todos terminaron con heridas y moratones. Felipe y los gemelos intentaron separarlos, pero sólo recibieron bastonazos. ¡Qué desastre! La alberca de los locos. Abner y los seguidores del Bautista abandonaron Getsemaní entre insultos y amenazas cruzados. Por supuesto, no regresaron al campamento. Lástima. Este explorador se lo pasaba mejor con los de Yeoanan. Al menos hablaban de mujeres. La ruptura parecía inevitable y, en cierto modo, previsible. El hijo del hombre defendía algo que no estaba al alcance de los seguidores del Bautista. Cuando el maestro se presentó en Semaní, nadie quiso hablar de lo sucedido. Todos bajaron la cabeza y siguieron con las lentejas. Felipe se había esmerado. Pero Jesús escuchó el silencio, vio los moratones y supo lo ocurrido. No dijo nada. Cenó algo muy poco y se retiró a su tienda. Y volví a preguntarme, ¿cómo lo hace, cómo consigue penetrar en la mente de los demás? El sábado, 10 de abril, año 28, Jesús acudió al templo. Lo conocía. Lo había contemplado desde el aire. Pero, al pisar el atrio de los gentiles, quedé impresionado. No procederé a su descripción. Ya lo hizo exhaustivamente el mayor. Si diré que, todo lo imaginado se queda corto. Los sillares superaban las 20 toneladas. Todo era plata y oro. Todo relucía, incluidas las losas del pavimento. Una balaustrada de mármol rodeaba el templo, propiamente dicho, separándolo de las zonas asignadas a los no judíos. En dos de las trece puertas de dicha balaustrada se leía una advertencia, en griego, ningún extranjero puede penetrar dentro de la cerca en torno al santuario. Todo el que sea sorprendido violando esta orden será responsable de la pena de muerte que de ahí se seguirá. Fue un paseo tranquilo y delicioso. Tranquilo. El atrio o gran patio que rodeaba el santuario aparecía abarrotado. Según los rumores que corrían por la ciudad, la afluencia a la fiesta de la Pascua, en ese año, superaba los 100.000 peregrinos. Es decir, la población de Jerusalén se triplicaba, como poco. Casi no se podía dar un paso. Andrés repetía, a voz en grito, no os separéis. Junto al llamado Pórtico Real, al sur del recinto, se alineaban las mesas de los cambistas de moneda. Cientos de mesas y tenderetes. Y en la esquina, las veítes o prostitutas, todas con el pelo suelto y los pechos al aire. Tomás incorregible se fue hacia ellas. Pero el jefe de los íntimos se percató de la, fuga, del discípulo y lo atrapó a tiempo, obligándole a regresar con el resto. Allí se vendía aceite, palomas, especias, hierbas amargas, mermelada y todo lo necesario para la tradicional cena de la Pascua. El griterío era ensordecedor. Unos reclamaban la atención hacia las mercancías y los otros hacían sonar las bolsas con monedas griegas, judías, sirias y egipcias. Normalmente, en el negocio de los cambistas, los sacerdotes llevaban comisión. Y a eso de la quinta, once de la mañana, cuando caminábamos por la zona norte del atrio de los gentiles, Juan Cebedeo tomó aparte al maestro y le susurró algo al oído. Jesús dijo que sí con la cabeza y ambos se dirigieron hacia la llamada puerta probática. Cuando habían caminado cuatro pasos, el Cebedeo se volvió e indicó a Andrés que esperasen. El grupo, cansado, eligió sentarse en las escalinatas que rodeaban el santuario. Yo, intrigado, me fui tras el hijo del hombre y el no menos imprevisible Juanito. Al dejar atrás la probática, descendimos hasta la cota 735. Allí, muy cerca, se levantaba un complejo de albercas al que llamaban Bésata. Se hallaba abierto a todo el mundo. Observé dos piscinas grandes y otras tres más pequeñas, rodeadas por cinco enormes pórticos de piedra y madera. Las aguas eran rojas sulfurosas y calientes, las toqué y calculé unos 29 grados Celsius. En el subsuelo existían varios manantiales de aguas termales. De vez en cuando, unas dos o tres veces al día, las aguas ascendían con fuerza, provocando remolinos burbujeantes. La llamaban, Agua Santa. La creencia popular aseguraba que un ángel bueno descendía sobre las albercas y las hacía burbujear. El que entraba en el agua en esos momentos lograba curarse. El problema es que nadie sabía cuándo bajaba el ángel y en qué piscina removía las aguas. Naturalmente, la supuesta, Agua Santa, era acarreada hasta el templo y vendida a buen precio. Otro negocio de la casta sacerdotal. La gente se la llevaba a casa y la daba a beber a los enfermos. Las piscinas aparecían repletas de hombres, sólo hombres. Las mujeres no podían acceder al recinto. Vi cojos, mancos, ciegos, tuyidos y, sobre todo, enfermos mentales. Los llamaban, cazamoscas. No soy médico, pero allí distinguí paralíticos cerebrales y toda una colección de perturbados, gente que hablaba sola, que hacía extrañas muecas, que se golpeaba el rostro con ambas manos y que sonreía a todo y a todo sin motivo aparente. Por lo que pude averiguar después a través de Felipe, Juan Cebedeo intentaba ablandar el corazón del maestro y lograr así un milagro. De esta forma suponía el Cebedeo la ciudad se rendiría a sus pies y Jesús sería reconocido como el Mesías esperado. Juan señaló a los dolientes y planteó al rabí, Maestro, observa a esta gente. Mira cómo sufre. Dime, ¿podemos hacer algo por ellos? El hijo del hombre entendió la treta de Juanito y le reprendió, Juan, ¿por qué me tientas? No debo hacer lo que me pides, a no ser que sea la voluntad de a bebé. Juan puso mala cara. Y el galileo prosiguió, complaciente, pero les hablaré. Jesús, entonces, dirigió unas palabras al centenar de enfermos y tuyidos. ¿Algunos estáis aquí? Habló el rabí con voz potente como consecuencia de vuestra mala vida. Le miré, desconcertado. Y no estuve de acuerdo con él. Los ciegos también escucharon, sorprendidos. ¿De qué hablaba aquel hombre? ¿Qué culpa tenían de haber nacido ciegos? Otros estáis padeciendo los accidentes del tiempo y de la vida o cargáis con las culpas de vuestros ancestros. Se oyeron algunos silbidos. La gente no compartía las palabras del rabí. Pero la mayoría los, cazamoscas, ni siquiera prestaba atención. No estaban capacitados. Vuestra existencia continuó Jesús es imperfecta porque os encontráis en la materia, en la imperfección. Pero yo rogaré al Padre Azul para mejorar vuestras vidas y, sobre todo, para asegurar vuestra inmortalidad. Los pocos que atendían no comprendieron, y arreciaron los silbidos. Y le gritaron, loco, únete a los, cazamoscas. Juan Cebedeo se retorcía las manos, impotente. Y el maestro terminó. A bebé os ama. Y cuando llegue la hora del juicio, Dios os acogerá con misericordia. En verdad os digo que el que escuche esta buena nueva no morirá, ánimo, sois hijos de un Dios. Más silbidos. Sólo unos pocos se acercaron al rabí y besaron sus manos en señal de agradecimiento. Y coincidió. Pura casualidad. En esos instantes, las aguas de una de las albercas empezaron a agitarse. Se organizó un gran revuelo. Olvidaron al maestro y se alzó un griterío. Unos tropezaron con otros y los amigos y familiares que acompañaban a los tuyidos y a los dementes trataron de ponerlos en pie para que consiguieran llegar a la piscina. Las aguas continuaban agitándose. Tres locos salieron a la carrera y se lanzaron a la piscina de cabeza y entre alaridos. Aquello, en efecto, era un manicomio. En esos momentos, uno de los, cazamoscas, se puso en pie, se hizo con las parihuelas en las que había permanecido tumbado, las colocó sobre la cabeza y empezó a dar saltos, al tiempo que aullaba, alabando a Yahvé. Los más cercanos se llevaron el dedo índice a las cien y nos hacían saber que el anciano no estaba bien de la cabeza. El loco se aproximó a la alberca que burbujeaba y arrojó la camilla a las aguas, con tan mala fortuna que una de las varas golpeó a uno de los, cazamoscas, que nadaba feliz entre aullidos. Y el demente maldijo a Tobías, así se llamaba el anciano de las parihuelas. El loco que había sido golpeado amenazó con estrangular a Tobías y nadó, rápido, hacia el borde de la alberca. Tobías que era demente, pero no tonto se apresuró a escapar y salió del recinto a la carrera. Él, cazamoscas, lo persiguió. Por lo que pude apreciar, nadie, en las piscinas, tomó el asunto como un milagro del ángel de Yahvé. El tal Tobías llegaba cada mañana a Besatá a pie. Y marchaba al atardecer, también a pie, y con las parihuelas a cuestas. Era, sencillamente, un loco. Jesús se dirigió al Zebedeo y comentó, acertadamente, vamos, antes de que las cosas empeoren. Y retornaron al templo. Al conectar con, Santa Claus, esa noche tuve cumplida cuenta de lo escrito por Juan, o por su discípulo, Natán, en su Evangelio, Juan 5, 1 a 10. Y me llevé las manos a la cabeza. El referido texto dice así, después de esto, hubo una fiesta de los judíos, se refiere a la Pascua. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Más adelante, en el versículo catorce de ese mismo capítulo, Juanito vuelve a desvariar y asegura. Más tarde, Jesús le encuentra en el templo, al supuestamente sanado, y le dice, mira, estás curado, no peques más, para que no te suceda algo peor. En veinticuatro líneas sumé seis errores, ¿a cuál más grave? A saber, Tobías no estaba paralítico. Como dije, era un trastornado mental. El maestro no habló con Tobías. No le pregunto. Eso hubiera ido contra las decisiones que él adoptó en Baitids. Y el anciano tampoco respondió a la supuesta pregunta del rabí. Jesús no curó a nadie. Tobías no salió de las piscinas con las parihuelas a cuestas. Salió a la carrera y por otra razón. Y, que yo sepa, el maestro no habló con él en el templo. Mi sospecha es que Juan Cebedeo, al escribir su evangelio, chocheaba, tenía cien años. Deberto al Vivir, al Vivir, al Vivir, al Vivir. Gracias por ver el video